Y a esta hora viaja rumbo a Ipiales, el Deportivo Independiente de Medellín, para jugar la primera serie de la serie semifinal de la Copa Colombia o de la Copa Águila. El compromiso ante el Deportivo Pasto será este miércoles a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Ipiales. Recordemos que Independiente de Medellín viene de perder por la Liga Antemillonarios y ahora buscará reponerse de la derrota en la Copa Colombia, torneo que entrega cupo a la Libertadores, al campeón. La otra semifinal del torneo la disputarán el Deportivo Cali y el Deportivo Estolima. El compromiso será hoy a las 7.45 de la noche en el Estadio Palma Seca para esa serie. Los juegos de vuelta se disputarán el próximo 16 de octubre en horarios por confirmar en Dimanche.